Hey, oiga usted, buen señor, por favor dígame que ahora son No puede ser que ande tan chueco mi reloj Siempre ha sido muy puntual, y ya me empieza en serio a preocupar Le cita era a las seis, y van a darle a su cholla Y que ahora son, que ahora son, a todo el mundo le pregunto yo La chica que me había citado, me plantó Yo voy a investigar, y si es la doña me les va a pagar Le cita era a las seis, y van a darle a su cholla Me voltea a todo el mundo a ver, frente a mi cara se ríe ya Si te ridico lo debe ser, haciendo más que preguntar Hey, oiga usted, buen señor, por favor dígame que ahora son No puede ser que ande tan chueco mi reloj Siempre ha sido muy puntual, y ya me empieza en serio a preocupar Le cita era a las seis, y van a darle a su cholla Hey, corazón, corazón, por favor dígame que ahora son No puede ser que ande tan chueco mi reloj Siempre ha sido muy puntual, y ya me empieza en serio a preocupar Le cita era a las seis, y van a darle a su cholla Le cita era a las seis, y van a darle a su cholla Logo uri,关aya la Tai, la style, decente a tu La voltea era a las seis, y van a darle a su cholla Y van a darle a su cholla Son.